Seguidores musicales y hoy en la sopa nos visita el grupo El Encuentro Quienes andan promocionando su tema Lento y suave Cuéntenos como les fue con la grabación de este tema, que viene promocionando, de que se trata Si mira, este tema es un tema muy urbano, algo que posiblemente no lo han visto tanto en la agrupación Es un tema del cual fue escrito por Laureano Sánchez y Jorge Morillo Unos amigos de nosotros que nos dieron esa letra y nos encantó Desde la choza baby como dicen Y el video fue de la mano de Daniel Terán, un gran director De acá le mandamos un gran saludo Y no, bueno, un tema que de verdad cuando tengan la oportunidad de vernos en vivo Se van a dar cuenta del trabajo también coreográfico que nos montó Rafa Roque De acá también le mandamos un gran saludo y de verdad que espero tengan la oportunidad de escucharlo Y de... Ok, ya tienen un año ustedes en el mercado musical ¿Cuál es la diferencia del encuentro a cuando empezó ahora? Bueno, yo creo que es el tema de la experiencia que hemos obtenido a lo largo de todo este año Un largo aprendizaje de la mano de coreógrafos, de la mano de profesores de canto De gente del medio que nos ha aconsejado muchísimo Y yo creo que se basa en eso, en un aprendizaje constante durante todo este año Creo que ha sido el mejor regalo que hemos tenido Ok, que bueno, por ahí leí que vienen con varias sorpresas y colaboraciones Pueden describirnos algunos Así es, vamos a estar con este Male próximamente en este mes Así que muy pendientes de nuestras redes sociales A través de arroba el encuentro piso oficial Vamos a estarle informando con Male Pero además una buena noticia es que están nominados a los premios Pepsi ¿Cómo les cayó esa noticia a ustedes? ¿Qué es? ¿Lo esperaban? La verdad no lo esperábamos, fue un honor para nosotros Bueno, es un honor para nosotros de que en tan solo un año de carrera que llevamos Ya estemos nominados a los premios Pepsi Que son unos premios que vemos desde hace 7 años Y bueno, muchísimas gracias a la Academia por nominarnos Y bueno, de verdad que estamos súper agradecidos Que bueno, están nominados a la categoría Refrescante Y muchos no saben en sí lo que es refrescante para la Academia Pepsi ¿Pueden contarnos más o menos de qué se trata? Claro que sí, para nosotros un artista refrescante es como la marca Original, único, diferente Y bueno, igualmente esperamos el significado correcto Pero para el encuentro es un artista refrescante Así que si tú tienes tu favorito Te invitamos a que vayas a la página www.pepsimusic.com Y vota por tu favorito Perfecto, eso, premios Pepsi Music El día del evento de los premios Pepsi ¿Están solamente nominados o también van a tener alguna actuación? Bueno, mira, en esta oportunidad simplemente vamos a estar Estamos nominados, está refrescante Estamos súper emocionados por esto Porque es un logro para nosotros ¿Quién los vestirá la noche de los premios Pepsi? Efecto de Alba, nuestro padrino que siempre nos ha apoyado Es Jesús de Alba Y bueno, espero que nos sorprenda y se destaque como siempre lo ha hecho Y créanme que así se va a hacer y se van a sorprender ese día de nuestra vida Por ti yo soy loco desde que te vi Loco, loco Por ti yo soy loco desde que te vi Loco, loco ¡Gracias!